Soñando con las cosas más bonitas Y vamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos, corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que me inspiran Porque me dejaste solo aquella tarde Sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no debo Decirte que no sabemos Y ganache todos mis besos con pasión Y en esas noches de luna Y en esas noches de amor Donde la lumbia resuena Y como dice que nos vamos a ver Otra vez, pero más fuerte A ver, ¿cómo dice? Ay, para amarte Las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas Este sí es el último tema De corazón Muchas, pero muchas Muchísimas gracias De corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!